cómo está mi gente hermosa aquí vamos a hacer una recetita más miren blanca en tu cocina otra vez viene a traerles de todo corazón unas fajitas de pollo pero diferente a las que siempre hemos mirado que con chile morrón y todo eso hoy las vamos a hacer diferentes así que vámonos con los ingredientes miren aquí tengo ajo voy a ocupar una cucharadita de ajo comino y pimienta al gusto tuyo ok y la sal también al gusto tuyo sale aquí tengo el pollo aquí está el pollo ya sazonadito las fajitas de pollo ahorita te las voy a mostrar tengo un chile jalapeño tengo dos calabacitas cortadas en rodajitas y lavaditas y todo tengo salsa de jitomate tengo caldo de pollo a mí me voy a dar las zanahorias que vamos a picar ahorita y vámonos a la cazuela a ponerle aceite ok y vas a mirar cómo voy a dorar este pollo bien riquísimo aquí así un poquito como unas dos cucharaditas nada más no mucho ok y lo vamos a dejar que caliente para ponerle el pollo miren mi gente aquí está ya la cazuela con el aceite calientito le vamos a poner el pollo estos son los pedacitos de pollo así y lo vamos a dorar ok vamos a dorarlo así que miren aquí está el pollo aquí le vamos a poner una cucharadita de ajo y le vamos a poner la cebolla para que se vaya dorando con la cebolla ok ya está medio cocidito sancochado pero le vamos a poner el ajo y la cebolla para que vaya cociendo ok miren aquí ya se está dorando aquí ya está dorando el pollo vamos a dejar que se dore otro poquito más ok porque me gusta más doradito ok y hoy no le vamos a poner el jitomate aquí ya agarro el dorado que yo quiero miren entonces lo que vamos a hacer es ponerle la verdura para que se vaya dorando ahí si hoy es mucha grita es que hay andan con la perrita que no caben ahí torre ya le pusimos la verdurita aquí ok miren así está quedando con la verdura y le vamos a poner un poquito jitomate les dije que le vamos a poner poquito jitomate y le vamos a poner otro jitomate aquí con chilito jalapeño de este ok así le vamos a poner un poquito de comino poquita pimienta y le vamos a poner una cucharadita de caldo de pollo para dejarlo que esté cosa ok así va a quedar y ahorita seguimos aquí estamos mi gente haciendo un pollo con verdura y dulce en mi grabadora que me está grabando mi nieta hermosa ok bye le vamos a poner mi gente una taza de agua y media otro poquito ok una taza y otro poquito le vamos a poner así quedó y así va a estar a que se cosa unos 20 minutos y regreso con ustedes ok así espesito sale miren qué colorido de verdura qué bonito se ve si miren verde blanco y anaranjadito oh my god este pollo va a quedar súper delicio delicioso ok así que vamos a ver que se y regreso con ustedes miren yo tenía poquito elote y se me ocurrió ponerle un poquito de elote que había destapado aquí tengo elote le vamos a poner también para que sepa delicioso ok así que ahorita vamos a revolver y nos esperamos cinco minutos para mostrarles siquiera estuvieran aquí conmigo para que vieran qué rico huele este pollo en rajitas pero con verdura o no sé cómo le digan ustedes pero está facilito facilito y va a quedar delicioso huele ya lo probé está delicioso así que ahorita nos vemos ok delicioso mi gente miren ya terminamos ya estuvo el pollito con verdura como puedes ver mira qué delicia quedó ves delicioso así lo vamos a dejar para comer al rato nos vemos en el próximo vídeo mi gente no lo alcance a probar pero quedó bueno ya lo probé en la mano un poquito el caldo para saber si estaba bien de sal y todo ya ya quedó ok y aquí puse una taza de arroz una taza y media por tres de agua así que vamos a comer el arrocito con este pollo y si alcanzamos lo probamos para que lo miren si no porque va a llegar visita y luego ya no grabo ya no alcanzó a grabar porque las personas no les gusta a veces que las grave o algo verdad entonces este pues nos vemos en el próximo vídeo ya lo probamos otra cosa entonces ahorita ya los dejo a mi gente y nos miramos después sale así que ya quedó el pollo listo bien delicioso y el arroz ahorita va a estar y para comer al rato así que denle dedito para arriba suscríbanse en compártanme y bendiciones a cada uno de ustedes todos los que me miran los vídeos que les participe les he compartido con todo el corazón a feliz navidad a toda mi gente feliz navidad a todos y estamos en contacto sale bye